Sí, porque acá es un sector bien industrial, no se ven muchas casas, pero por allá hay un vecino que quizá nos podría entregar más antecedentes de lo que ocurrió en las últimas horas acá y el movimiento que se pudo ver. Porque, hola, buen día, ¿cómo estás? Sí, dígame, ¿qué vio usted al canso de la televisión? No, nada, no he visto nada. ¿No estuvo acá usted? No, no estuve acá. ¿Pero supo de la televisión? Supo de la televisión. ¿Y cómo era esta casa? ¿Quién vive? Mira, yo le cuento, esa casa era de unos señores que tenían puces. Don Luis Retamal se llamaba el rey. Murieron las familias, la señora, el don Luis, y de ahí se tomaron, unos extranjeros se tomaron. ¿Se tomaron? Sí, se tomaron. ¿Y cuánta gente aproximadamente vivía ahí? La verdad que no sé, porque había mujeres, niños, se veían. ¿Y había algo extraño? Por ejemplo, ¿escuchó ruido? No, 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 no escuchamos nada. ¿Cuánta gente que venía, se iba? ¿Era familia? La verdad que no sé, no desconozco eso, porque yo como vivo en la otra cuadra... Usted me hablaba que habían niños, ¿vivían familias al parecer? Sí, vivían familias, sí, extranjeros, sí. ¿Y algún movimiento, por ejemplo, de vehículos le tocó? No, 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 porque yo pasaba por aquí nomás. ¿Qué le parece que ahí hayan encontrado a dos personas vinculadas al asesinato? Horrible, horrible, porque esto también a todos nos tiene muy preocupados, cómo está la situación de la delincuencia, este es un terrorismo. Oiga, y esta casa, usted me decía que estaba tomada, ¿se había intentado hacer algo para sacar a las personas? La verdad que como la familia casi se fueron muriendo la gente, pero no sé si hay más descendientes, alguna cosa. Claro, está desocupada. ¿No sabe, por ejemplo, si se trató de sacar a la gente? No, no supe nada de eso, desconozco eso. ¿Y estos últimos días vio algo sospechoso? No, señorita, yo pasaba nomás, pero cuando iba a comprar o venía para acá, pero mentiría, si no la es la verdad. ¿Y ahora no se ve nadie, ah? ¿No vio nada extraño, gente que no haya reconocido? No, no. ¿Y ahora hay gente adentro? No, desconozco, desconozco. ¿Ustedes como vecinos los ubicaban a ellos? No, 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 porque como eran extranjeros, eran gente desconocida. Claro. Mira, acá nos entrega antecedentes importantes respecto a la casa. Es que ese antecedente es vital, Gabriela. Ese antecedente es vital y que es un signo de lo que está pasando en Santiago y en tantas ciudades del país. Es decir, aquí, imagínate, la casa, uno ve una casa de barrio, ¿no? Es una casa que muchas veces cuando hay temas como de sucesión, que es una casa que se hereda en trata gente, permanece mucho tiempo desocupada. Pero hoy día estamos enfrentados a un tema de que están siendo y están ocupadas muchísimas casas en distintos barrios de Santiago. Este es un caso más, aparentemente, de una casa que estaba sin moradores y que se aprovechan de tomarla. Y además hoy día conocemos la noticia de que en esta casa que sería tomada, se encontraba o se escondía Hugo, Luis Lugo, además de Garcés, que también estaría implicado en este asesinato. Entonces, la verdad es que aquí se arma, podríamos decir, todas las variantes de este tipo de delitos. Además, a mí me queda dando vuelta que estos hombres, estos venezolanos, iban a cobrar un arriendo. Y uno piensa, a ver, este arriendo que cobraron, que no les pagaron, que lo solucionaron con tiros al aire, con más de 20 tiros al aire, ¿quién era el dueño de la propiedad? ¿Por qué ellos estaban cobrando un arriendo? Ellos eran, no creo, ellos eran dueños de esa casa, se habían apropiado ilegalmente de esa casa e iban a cobrarle arriendo también a aquel negocio que ya es tan frecuente que son los arriendos ilegales. Entonces, si uno va viendo las distintas pistas de este caso, vas dándote cuenta de que esta es la gama de delitos que se está ocurriendo ahora. Ah, mira, Gaviela, estás con otra vecina, adelante. Sí, estoy con otra vecina acá. Viene a comprar pan, pero se encontró con esto. ¿Usted había visto esta casa? Sí, pues lo que yo le estaba diciéndole a él es que yo una vez ofrecí empanadas ahí, porque vendo empanaditas yo, hasta los 18, y cuánto se ama, y me pidieron la muestra, y yo les traje la muestra y no me la pagaron. ¿Y cómo era la gente que vivía ahí? No sé, no los vi yo después. Eran extranjeros, ¿no? Sí que eran extranjeros. Pero hay una cuestión de micro, parece que hay ahí, está ahí. Porque me dijeron, no sé si tenemos una empresa acá, me dijo. ¿Le dijeron que tenían una empresa? Una empresa de micro. De micro. En ese tiempo. ¿Se veía algo extraño, por ejemplo, ruido, fiesta? No, no, porque yo dejé de pasar por aquí. Dejé de pasar por acá. ¿Pero usted cuando pudo tener contacto con ellos, cómo fuesen? No más, esa vez no más. ¿Y usted por qué dejó de pasar por acá? ¿Ah? ¿Por qué dejó de pasar por acá? ¿Temor? Por lo miedoso, porque decían que cogoteaban, asaltaban. ¿Este barrio es peligroso? Ahora. Ahora. Antes no. Ahora es muy peligroso. Aquí ya a las siete de la tarde no se puede caminar. Más ahora en la oscuridad. ¿Y se veía gente afuera de la casa? No. Desorden, algo así. Siempre cerrada, porque nosotros vemos que la casa tiene reja. Sí, bien cerrada. Siempre está cerrada. ¿Cómo, Monse? ¿Ah? No, que claro, para saber si es que había movimiento, ruido. Pero lo que dice la señora es calofriante, la verdad. Una señora que va, ofrece una empanada, una empanada de muestra. No se la pagaron, pero además ella dejó de pasar por ahí porque le da miedo. ¿Y esa casa estaba habitada por quienes que se sabe de la casa? ¿Conocían a la persona o no? Sí. Eso nos decía recién. Nos conozco. ¿Cómo? Decía que le daba miedo pasar por acá. Sí, pues. ¿El barrio lo quedó mucho? Mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque asaltan temprano. La verdad es que uno no puede, con temor, no lo digo. Ahora en la mañana ir a comprar pan porque ya está cerrado. ¿Incluso usted ahora, por ejemplo, no quiso que le mostráramos la cara por lo mismo? Sí, pues. ¿Ella sabía que la casa estaba tomada? No tengo yo conocimiento de la gente que está ahí. ¿La casa estaba tomada? Eso sí que sabía que estaba tomada. ¿Alguna vez escuchó, por ejemplo, balaceras o algo? ¿Balaceras? No, no sé. Eso sí que no lo sé. Es que yo ya he de mucho tiempo que dejé de pasar para acá. Yo vivo aquí atrás. De puro miedo. No es portoseguro. ¿Vive al lado? Gracias. Hasta luego, mi hijita. Sí, ella vive en las calles cerquita, dijo, pero que ella, derechamente, evitaba pasar por acá. Pero imagínate, Gabriela, y el público, ¿cómo se normaliza esto? Es decir, el barrio ya sabe que esta casa está tomada. Y quién sabe cuántas casas quizás más están tomadas. Porque es un perfil de barrio que hoy día está en crisis en Chile. Porque muchas casas son de adultos mayores. Y muchas veces los adultos mayores fallecen. La casa queda desocupada por un tiempo y la ocupan. Hay verdaderas bandas que van pesquisando, mirando qué casa está desocupada y la ocupan. Y este es un caso más. Y además, es un caso donde quienes estaban al interior de la casa serían los asesinos del carabinero Daniel Palma. ¿Está acercándose la Gabriela entonces ahí a la misma casa o no? ¿A otra vecina, Gabi? ¿Otra vecina que vive acá al frente de la casa? Bueno, sí, más peligroso acá de la puerta. Han robado vehículos, nosotros mismos. Han dio muchos robos. ¿Y la casa que fue allanada, usted la ubicaba? No, siempre veíamos que arrendaban ahí muchos haitianos, colombianos. Pero nada más que eso. ¿Nos últimos días algo extraordinario haber visto? No. ¿Este último día? Creo que hubo las órdenes, tal vez algo extraño. Sí, como dos o tres semanas atrás encontraron tres vehículos robados. ¿Qué hay de los, esto cuánto se llama, de los que hacen? ¿Acá mismo se encontraron los vehículos robados? ¿Han ocurrido en esa casa? Solamente eso, eso es solamente lo que nosotros hemos... O sea, ¿esta casa ya había estado vinculada a algún tipo de delito? ¿Con los vehículos robados? ¿Había estado vinculada a la delito de una casa? ¿Había estado carabineros allanando porque habían vehículos robados? Sí, sí, a tres semanas atrás. Ahí estuvieron allanando tres, incluso estaba lleno de carabineros ahí, todo bien. Pero nada más que eso. Sí, por ejemplo, hubo un cambio de personas que vivían al interior, si llegó gente nueva a los últimos días. No hemos visto nada, sí, después se saben todos los comentarios, pero sí que hay muchos extranjeros en esa casa. Muchos extranjeros incluso viven en carpa adentro también. Sí, cuéntenme más detalles de eso, de lo que usted sabe. Pero ahí le están preguntando respecto a cómo viven acá. Que eso no nos habría... Muchos bullicios, fiestas... No, de fiestas no, porque como le digo, nosotros trabajamos acá, pero no sabemos lo que pasa en la noche. ¿Y usted vio el operativo del allanamiento que hicieron las últimas horas? Sí, como le digo, fue hace tres semanas atrás y nada más. ¿El de la detención de las personas? No, fue la madrugada, entonces no sabemos nosotros que llegamos hoy día y ahí estamos enterando lo que pasó. Usted se está enterando y relaciona también los hechos de electuales que habían ocurrido en esa casa. Sí, sí. ¿Y usted me habla de muchos extranjeros? Sí, muchos extranjeros. Como le digo, hay haitianos, colombianos y hay venezolanos. Muchas gracias. Usted me decía que ya había este antecedente de vehículos robados acá mismo. ¿Usted, por ejemplo, ahora que supo de esto que pasó con el carabinero, lo vinculó de alguna manera o le sorprendió? No, nosotros llegamos sorprendidos hoy día. O sea, sorprendido con lo que estaba pasando, pero nada más que eso. No le puedo informar nada más. Ahí está la vecina contándonos un poco de lo que está pasando. Acá los vecinos están empezando a salir, están empezando a entregar más información respecto a lo que pasaba. Porque la casa, por ejemplo, ahora está completamente cerrada. No se ve nada, no se ve ni una ventana abierta. Es enrejada completa también. Entonces es bastante difícil poder acceder a ella y poder tener, por ejemplo, alguna impresión de las personas que viven adentro. Si es que queda o no algún tipo de persona al interior. Decían que casa tomada, que vivían familia. Sin embargo, ahora se ve todo completamente cerrado. Así es. Bueno, la verdad que ahí nos da cuenta de cosas bastante particulares. ¿Sabes qué, Gabriela? Tengo que...